Hola y bienvenido al curso preuniversitario del Instituto CEPIL, contáctanos. Vamos a resolver este ejercicio de la Facultad de Tecnología de la segunda opción del 2-2022. Dice, la suma de 6 términos de una proyección geométrica es igual a 9 veces la suma de los 3 primeros términos. Hallar la razón. Aquí vamos a ver lo que dice, la suma de 6 términos de una proyección geométrica, la suma de los 6 términos de una proyección geométrica, o sea, ese 6, es igual, igual, 9 veces, 9 veces, la suma de los 3 primeros términos. Es igual a 9 veces el S3. Entonces, la suma de los 6 primeros términos es igual a 9 veces la suma de los 3 primeros términos. Y vamos a recordar que la suma de los n términos en una proyección geométrica está dada por esta fórmula A1-RAN sobre 1-R. Entonces, aquí el S6 va a ser, vamos a poner una línea, A1-R por A6 y 1-R. Aquí al lado 9, paréntesis, ponemos nuestra línea, y aquí va a ser A1-R por A3 y aquí 1-R. ¿Está? Fíjense cómo inmediatamente 1-R con 1-R se va. Vamos a colocar esto así. Y si vamos convirtiendo todo en función a A1, porque aquí es A1-R A6, vamos a decir que A1-R y el A6 lo vamos a convertir en A1 por R a la quinta. Copiamos aquí el 9, paréntesis, copio el A1-R y el A3 lo vamos a volver como 1-A1 por R al cuadrado. Muy bien. Vamos a continuar haciendo las operaciones. Aquí ya podemos ver que podemos copiar R por R a la quinta, nos va a dar R sexta por A1 es igual aquí 9, paréntesis, A1-R por R al cuadrado nos da R al cubo por A1. Ya está. Y además podemos, fíjense aquí, sacar un factor común que es A1. A1, nos queda 1-R a la sexta. Y aquí también, entre estos dos, hay un factor común que es también A1. Y aquí nos queda 1-R al cubo. Y aquí A1 con A1 se va a simplificar. Nos queda 1-R a la sexta, es igual a, haciendo la distributividad, 9 por 1 es 9, menos 9R al cubo. Ahora, ¿cuál es la forma de resolver? Aquí hay distintas formas. Miren, una de ellas que podemos hacer es ordenar, esto va a ser R a la sexta, menos 9R al cubo, este R6 se ha pasado aquí, y 9-1 nos da 8, igual a 0. Abrimos dos paréntesis, vamos a factorizar, aquí entra R al cubo, R al cubo, menos, menos por más la menos, dos números que multiplicados den 8, y sumados den 9, 8 y 1, e igualamos cada paréntesis a 0. De aquí nos sale que R al cubo es igual a 8, y de aquí nos sale que R al cubo es igual a 1. Sacando raíz cúbica a ambos lados, tenemos que R vale 2, y aquí tenemos que R vale 1, pero razón 1 igual a 1 en una progresión geométrica no tiene sentido, por lo cual la respuesta es que la razón vale 2. Vemos el inciso y es efectivamente el inciso B. Espero que les haya gustado la resolución de este ejercicio, y suscríbete a mi canal, soy el profe Cristian, contáctanos, nos vemos, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!